Odismed, Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE, cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Se conforma como referente de información sobre las personas con discapacidad y su relación con el empleo, dotando las cifras de identidad y visibilidad. Trabajamos por y para las personas con discapacidad, identificando su potencial y dando apoyo a sus sueños. La discapacidad supone tener que enfrentarse a múltiples barreras en el camino hacia el empleo. 1.876.900 personas en edad laboral. El 6,2% del talento en España son personas con discapacidad. Sólo una de cada cuatro tiene un empleo remunerado. Dentro del mercado laboral, las personas con discapacidad se ven afectadas por condiciones precarias y desfavorables. Su salario es un 17,3% inferior al del conjunto de la población. El 20,5% de los que tienen empleo viven en riesgo de pobreza. Y la crisis del COVID ha puesto en evidencia una vez más la especial vulnerabilidad de este colectivo. Pero las personas con discapacidad no se rinden, mejorando continuamente su capacitación para el empleo, alcanzando cifras que hace años habrían sido imposibles. 59,5% tienen estudios secundarios. Hace seis años tuve un accidente. La Fundación ONCE me hizo una propuesta de estudiar programación para no programadores. 16,9% estudios superiores. Y aproveché la oportunidad de formarme y ampliar conocimientos en el área de marketing digital y SEO. El Grupo Social ONCE orienta sus esfuerzos hacia la inclusión, apostando por la formación y el empleo de las personas con discapacidad. Gracias a eso he podido reinventarme y cambiar mi estilo de vida. En 2020, Grupo Social ONCE crea 7.424 empleos para el colectivo y forma 47.330 personas con discapacidad. Cuenta en su plantilla con 40.352 trabajadores con discapacidad. Gracias a este máster y a esta oportunidad que me ha ofrecido Fundación, he encontrado lo que a mí me gusta y que me sitúa mucho más preparado para el mercado laboral. ODISMED se formula desde la colaboración. La implicación del Fondo Social Europeo y el apoyo de administraciones y entidades constituyen un ejemplo de éxito en la integración laboral del colectivo. Han aportado ese talento digital y esa transformación. Y la verdad es que ha sido un regalo poder contar con estos profesionales que a su vez han empujado a los nuestros a cambiar esa mirada y acompañarnos en nuestra forma de brindar los servicios a la sociedad. Gracias al esfuerzo conjunto, podemos decir que estamos preparados para afrontar los retos que nos plantea la situación actual y todos los que están por venir.